Y atención porque continúan los casos de los cuerpos que abandonan embolsas en Bogotá. Hoy sucedió en el centro de la ciudad. Según los reportes de la Fiscalía, ya van 19 casos de embolsados. Tan solo anoche en la emisión central profundizamos en ese aspecto que ha venido afectando a la capital este año. Katy Sánchez, usted tiene los detalles. Muy buenas tardes. Y es que según el reporte policial, esta mujer que estaba embolsada en la localidad de Mártires presentaba heridas con arma cortopunzante y también de estrangulamiento. Adicionalmente se suma a los 17 casos que ya se tiene por parte de la Fiscalía Seccional Bogotá. En horas de la mañana fue encontrado un cuerpo en una alcantarilla en la localidad de Mártires. Según las autoridades, la mujer presentaba varias heridas con arma cortopunzante amarrada con cinta de pies y manos en posición fetal. Y al parecer tiene algunos signos de violencia, de estrangulamiento. En la calle Segunda con Caracas pasaría el metro de Bogotá y hay muchas viviendas derrumbadas y hay lotes baldíos. Al parecer esto lo aprovechan delincuentes para la venta y consumo de drogas. Así lo aseguran los vecinos. Aquí ni policía ni nadie, nadie. Estamos a la merced de los indigentes, se puede decir, porque estamos aquí. En las últimas semanas se halló el cuerpo de una persona apuñalada en bolsas en la localidad de Antonio Nariño y otras dos personas que fueron dejadas en cobijas en medio de la calle en la localidad de Kennedy.